¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal, en nuestra sección El Rincón Retro. Y ahora traemos para ustedes el especial número 12 del asombroso Hombre Araña. Recuerden que ya les había comentado que este es la continuación de un anual anterior que venía incluido en estos dos cómics. Así que pues acompáñenme para hablar un poquito de esto, checar por qué vienen así, qué es lo que ocurrió en aquel entonces y veremos el especial. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bueno pues, pues llegamos a lo que es este vídeo del Rincón Retro donde vamos a ver el número 12. Y pues aquí ocurrió algo de lo que pues normalmente pasaba en las editoriales aquí en México. Como grupo editorial novedades tenía los derechos de Spider-Man, de varios personajes y no es que la mayoría de Marvel Comics, pues aquí en México tenían estos especiales. Pero pues los especiales no tenían pues continuidad con otros, o sea sabemos que muchos se basaron en anuales y que pues a veces no coincidía una publicación con otra. Porque pues eran números y one shot, o sea que terminaban ahí mismo porque habían empezado ahí mismo y se acabó. Sin embargo aquí hubo un error, anteriormente se había publicado el número 12, este que tenemos aquí. Y hasta después se publicó claro que el 19 y el 20, donde venía la primera parte de este. No quiere decir que era el mismo cómic, pero el anual que venía aquí es un anual anterior a este anual que se publicaron casi a la par en Estados Unidos. Entonces fue un descontrol porque tú leías esta historia y sabías que algo había pasado anteriormente, pero no sabías qué. Porque aquí en esta historia pues Doctor Octopus viene sin un brazo, entonces uno de esos brazos mecánicos. Entonces aquí pues no sabíamos que esa historia venía hasta meses después que se publicara. Y la verdad pues no sabíamos cómo había terminado esta historia de Doctor Octopus porque pues no, aquí es donde él arranca el brazo. Como podrán ver en esta viñeta dice ¡Ah! Me arrancaste un tentáculo. Es como parte de mi propio cuerpo, el dolor es insoportable. ¿Qué me has hecho héroe de pacotilla? ¿Qué me has hecho? Y ahí termina sin un tentáculo, huye el Doctor Octopus. De hecho él dice que se va a ir con su propio médico, aunque Spider-Man le dice ¡Te voy a llevar a un hospital! O sea, todavía, ¿no? A pesar de que es uno de sus enemigos más atroces, lo iba a llevar al hospital. Bien, pues esto pasa en este número, pero hasta meses después supimos que era la primera parte de este anual que está aquí. Y bien, pues ya comentando esto, pues vamos a pasar al chequeo de lo que es este número. El número 12 de estos especiales del Asombroso Hombre Araña se publicó en 1986, viene la fecha de febrero 28. Estamos hablando de que a lo mejor se publicó en abril de ese año. Costó 100 pesitos, 48 páginas, máscara gratis, como solían comentar en estas publicaciones. Para que fuera un plus el que adquirieras este número, aquí está el logotipo de novedades editores. En la contraportada viene este dibujo, sensacional, dice ¡Póster Recuerdo del Asombroso Hombre Araña! Y pues se respetó la portada de este anual. Este anual corresponde a lo que es el primer anual de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, publicado en 1979. Recordemos que el primer título de Spider-Man y el que ha sido la columna vertebral del arácnido en toda la vida, pues ha sido The Amazing Spider-Man. El segundo título que salió después, al tener una gran popularidad, pues fue Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Desde el número uno, después ya surgieron los demás, que fue The Wave of Spider-Man y Spider-Man. Esos fueron los cuatro títulos que se publicaban en esas décadas, pero sin embargo el segundo fue Spectacular. Después cambió el nombre de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, se lo cambiaron a Spectacular Spider-Man, así quedó. Pero este es el primer anual. Aquí les dejo la portada, es esta. Ahí está, primer anual de Spectacular Spider-Man de 1979. Y pues es esta a la cual corresponde lo que es la portada del asombroso. ¿Qué tal? Bien, pues continúa ahora la labor, pero pues ya son otros artistas. Yo en lo particular admiré mucho lo que hicieron en estos dos, ya lo he mencionado, con el arte de John Byrne, excelente. Y la escritura de Mark Wallman, la verdad me encantó. Yo siempre fui fan de estos dos. Y pues aquí fue para mí lo brutal, lo mejor que pude ver de la batalla de Octopus. Aquí continúa ya este anual con otros artistas por lógica de que es otro título diferente. Y tenemos que el guión es también del genial Ben Mantlo y Rich Buchler y Jim Mooney, también excelentes artistas. No los de mérito, pero a mí siempre me gustó más John Byrne, pero son excelentes estos dos artistas. También Remy Bastien fue la adaptación y G. Medina fue la traducción. Este lleva por capítulo, lo llaman el Doctor Pulpo. Tenemos los créditos editoriales en la parte de abajo y Spider-Man pues pegado a una pared en una noche donde está haciendo una especie de rondines. Salva a algunas personas de que caiga una pared, ya que la lluvia ha hecho algunos destrozos en unos edificios. Y pues él va a buscar lo que quedó pendiente en el capítulo anterior, que es pues uno de los tentáculos que le había arrancado al Doctor Pulpo. Entonces se lo lleva de ahí para examinarlo. Entonces regresa a esa pelea que tuvo anteriormente en el anual de I'm missing Spider-Man. Y pues aquí continúa esta historia. Por eso son los dos anuales que continúan. ¿Cuáles son esos que les mencioné? El anual número 13 de I'm missing Spider-Man del 79 y este primer anual de espectacular del 79. Y bien, pues aquí recuerda la pelea que tuvo con Doctor Octopus y cómo fue que le arrancó el brazo. Y pues ya continúa la historia en donde Octopus está recibiendo una atención médica. Aunque pues ya saben que está loco. Acaba incluso con el Doctor que está ahí. Con los que están ahí pues a su mando también, enojado. Y trata de buscar al Hombre Araña para acabar con él y seguir con sus planes. ¿Qué son los planes? Es encontrar un submarino nuclear de meses que están trabajando ahí cerca del muelle. Entonces esta historia de eso se trata. De que Spider-Man tiene que detener a Octopus para que no se apodere de ese submarino. Peter Parker también tiene sus participaciones junto con esta maestra que también participaban aquellos títulos. Marcia y Kane que también salió en estos números de espectáculas. Donde está preocupada por él, por sus proyectos, que no pone todo de sí. Spider-Man le quita mucho tiempo a Peter Parker pero ella no sabe quién es. Y para esto pues él termina peleado con ella, etc. Hay una pelea contra el tentáculo ya que tiene su propia vida. Entonces aquí es donde ya él trata de detenerlo con su telaraña. Y pues en lugar de que pueda acabar analizando lo que es este tentáculo. Pues escapa por la ventana, se va y Spider-Man ahí queda en su laboratorio haciendo el ridículo porque se destruyó todo. Mientras llega la maestra a decirle ¿Qué pasó ahora? Y se va arrastrándose por ahí. Pero sin que se dé cuenta le lanza un rastreador y le atina aquí al tentáculo para después perseguirlo. Después se va a buscarlo y es donde ya entra lo de los muelles. Ahí ya llega el tentáculo y pues se le acomoda al Doctor Octopus donde está escondido. Empieza otra brutal pelea. Recordemos que Doctor Octopus pues fue, es uno de los principales villanos de Spider-Man. Tal vez el único después de Norman Osborn de Green Goblin tal vez. O muchos la catalogamos como el primer lugar de villanos de Spider-Man. Y para mí pues siempre me gustó más Doc Ock que Norman. No sé, siempre me gustó más. Y las peleas para mí eran muy interesantes. Y aquí pues no es la excepción. Hay pelea y acción por todos lados contra Doctor Octopus y contra los secuaces de él. Realmente Octopus está enojado tratando de eliminar al Hombre Araña. Aquí la máscara que te regalan es la de Doctor Octopus. Y pues es una encarnizada pelea muy bien dibujada e ilustrada. Está muy bonita. Y pues la pelea da mucho. La verdad está acabando Doctor Octopus con Spider-Man. Mientras Octopus utiliza todas sus artimañas para vencerlo. Prácticamente le pone una paliza. Pero Spider-Man trata de defenderse. Aunque no pueda hacerlo. Y trata de escapar. Pero sin embargo hasta lo deja en el mar ahí todo inconsciente. Aquí aparece lo que es una de las máquinas del Doctor Otto Octavius. Que es esta que tenemos aquí. La octósfera. Que también era característica de aquel entonces. Aquí tiene hasta el logotipo de un calamar o de un pulpo. Estaba muy muy padre para aquel entonces. Estamos hablando de finales de los setentas. Lo sacan. Sacan Spider-Man ahí del río. Todo ahí molido a golpes y todo eso. Y es donde se da cuenta que es lo que está buscando Doctor Octopus. Porque estos marinos le informan que están haciendo pruebas. O que van a hacer pruebas con el submarino atómico. Entonces ahí es donde ya Spider-Man dice. Ah ya sé lo que quería. Era localizar y hacerse de este submarino. Entonces Spider-Man regresa otra vez. Ahora el enfrentamiento pues va a ser aquí en el filo de la octósfera. Aquí está peleando otra vez la revancha contra Doctor Octopus. Y pues se mete en el submarino huyendo de Spider-Man. Sumergiéndose. Y la pelea va ahora al fondo del mar. Está muy interesante. Muchas de las peleas de Doctor Octopus. Pues son bajo tierra. Son bajo agua. Y esta no es la excepción. Ahora la pelea va a estar dentro de un submarino. Por lo cual es verdaderamente interesante. Ya que está hundiéndose. Y se le está metiendo el agua. La pelea es encarnizada. Por todos lados hay acción. Realmente Spider-Man trata de sacar fuerzas de flaqueza para vencerlo. Mientras Octopus también está ya más golpeado. Más debilitado. Y Spider-Man pues trata de salir de ahí. Y también pues de rescatar a Doctor Octopus. Que pues está casi inconsciente. Aunque pues está todavía tratando de detenerlo. Si aquí está. No, no vas a huir. Que no sé cuánto. Y ya están en la pelea brutal. Trata de escapar a Spider-Man. Y lo logra saliendo a la superficie. Doctor Octopus también hace lo mismo. Trata de salir. Pero uno de los tentáculos. Pues lo lleva a la muerte. Sabemos que no. Pero se atora en la compuerta. Y no puede salir. Al momento de que termina metiéndose más y más. A las profundidades del mar este submarino. Se lleva a Doctor Octopus. Y aquí ya Spider-Man sale. Y pues logra frustrar los planes. Pero pues se llevó al submarino con él. Entonces aquí ya es donde dice. Pues ha de haber muerto. Y ya viene como si fuera un fin. Dice Spider-Man. Ahí viene la guardia costera. Les explicaré lo que pasó. Y después cambiaré de ropa. Antes de que atrape un resfriado. Típico final. Hechistoso de Spider-Man. Y bueno. Pues esto es lo que tiene. Este especial. Número 12. Que como ya lo mencioné. Pues la primera parte viene en el 19. Y 20. De los mismos especiales. De Spider-Man. Así que para tener. Los dos anuales. Completos y seguidos. En español. Aquí en México. Pues tendrías que tener. El 19. El 20. Y el número 12. Que corresponden. A aquellos anuales. 13. De Amesine. Y número 1. De espectacular. Bien. Pues que les pareció. Esta historia. Espero. Y les haya agradado. Este video. Espero sus comentarios. Sus propuestas. Sus chismes. Sus reclamos. Todo lo que gusten. Yo lo leo. Y trato de responderlos. Les recuerdo. Que la ficción. Está en nuestras manos. Y desde Tampico. Tamaulipas. México. Les mando unos abrazos. Poderosos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!